Hemos decidido no participar porque no tiene un objetivo, no tiene un temario. La idea de ir a tomar un café, porque estamos todos unidos, es una idea que no compartimos, no la del café, pero tenemos intereses contrapuestos y lo hemos puesto de manifiesto en el curso de la campaña electoral y hay un balance de la situación más allá del electoral. Es esta cantidad de miles de vallenses que viven bajo la línea de pobreza que no hay ningún tipo de respuesta. Entonces una charla de un café para sacarse una foto es el cierre de una campaña electoral que le está dando Cambiemos en toda la provincia de Buenos Aires. Es el mismo planteo que hay en Mar del Plata con Montenegro, en Chacabú, con diferentes municipios donde los compañeros están comentando que los intendentes de Cambiemos convocan a una reunión de cortesía. ¿Y durante los cuatro años hubo alguna reunión, digo personal, con Héctor Gay, tratando de plantearle algunas cuestiones? Es muy interesante la pregunta. Yo hace unos meses y medio estuve con la Secretaría de Acción Social planteando la necesidad de alimento para los comedores. Me tomó el teléfono, me dijo que me iba a llamar y ese llamado no ha ocurrido. Hace unos días la familia Manfredini me comentó que se lo cruzaron a Gay y les dijo que todavía los estaban esperando para que los recibieran porque ellos habían pedido una cita con el intendente. Es decir que para discutir los problemas concretos no hay reuniones, entonces lo del café nos parece una impostura y lo de la foto como cierre de campaña no lo compartimos. ¿Hay algún momento, alguna oportunidad de que puedan llegar a juntarse sin cámaras de por medio, en algún lugar específico, que usted pueda plantearle algo al intendente? Bueno, el planteo de reunirse con los que dirigen el destino de la ciudad está planteado permanentemente. Ocurre que nosotros en general vamos a la municipalidad para reclamar aquellas cuestiones que no son atendidas. El tema de la salud pública, el tema de la vivienda, el tema de atender los merenderos y los comedores y la ayuda para los que no tienen ningún tipo de trabajo. Entonces nos gustaría que sin tanto mediatización de la convocatoria fuéramos recibidos en función de estas demandas que son permanentes. Ante la negativa de IR, ¿alguien le dijo algo de parte del municipio? ¿Mencionaron que era importante que usted esté? No, no lo han hecho, no, no, eso no se ha manifestado. La lucha continúa desde nuestro punto de vista porque es un planteo de tipo histórico, más allá de los gobiernos, el signo político que tenga. Entonces estamos abiertos siempre a dialogar, pero con un objetivo de ir a dar soluciones a los problemas y no una campaña mediática. ¿Qué va a estar haciendo a las 11 de la mañana? Los mandados para preparar el almuerzo.